Bueno, sí, con el chisme, bueno, ya no, como tal, pues, chisme o noticia, ya es como más una sección, ¿no? ¡Chisme! De Ángela Aguilar, y en este caso, Belinda. ¿Cómo? Sí, que están involucradas ahora en este nuevo chisme. Mira, yo te voy a explicar algo. Existen, de repente, ciertas personas que se convierten en tu socio o en tu socia, y ¿saben a qué me refiero? Cuando de repente ya andas compartiendo babas, la neta, la neta, así de que, ah, sí, claro, ay, yo... ¿Ya andas qué compartiendo? ¿Con el exnovio de qué? ¿De qué? En este caso, Ángela Aguilar, y además, Cristian Nodal, déjenme decirles que ellas ya son socias, pero de tatuaje. Es lo que estábamos viendo justamente a través de las redes sociales, Ángela Aguilar, a inicios del mes de junio, cuando comenzó a viralizarse, hay un video que estaba incluso mostrándose a Ángela Aguilar en un estudio de tatuajes durante su visita a Roma. Por ejemplo, decían, ah, caray, ¿no? Así que la que tiene dinero tiene para hacerse tatuajes en Italia, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Aquí el caso no es ese. Sí, ¿no? ¿Qué? No, no, sí, pero tú eras muy en Italia y muy todo. Amiga, yo vi esa tipografía y parece, no es broma, se lo hizo un chavito que acaba de terminar su curso por internet de hacer tatuajes. Y eso que quién sabe. Quién sabe cuánto se lo cobraron, pero a mí no me gusta ni siquiera la tipografía, cada quien lo que se quiera tatuar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hace años, unos cuantos años, no tantos, cuando Belinda mantuvo una relación amorosa con Cristian Nodal, ella se tatuó las iniciales de Nodal en el tobillo. Belinda tenía un corazón, sigue teniendo un corazón, y ella decía que cuando tuviera la persona indicada en su vida, cuando encontrara al hombre de su vida, iba a poner en ese corazón las iniciales. Entonces, empezó a andar con Cristian Nodal, él se tatúa literalmente los ojos de Belinda, y ella dice, pues, ¿qué haré a cambio? Ah, pues, poner sus iniciales en mi corazón, en mi tobillo. Es un tatuaje de un centímetro por un centímetro el que tiene Belinda, correcto, ahí estarán las imágenes. Pero ahora Ángel Aguilar dice, no, nena, no vas a ser la única que tenga tatuadas las iniciales de este hombre, y como ahora es mío, que se lo tatúa en, pues, parte de la mano, conectando con la muñeca. Es muy extraño, y además, eso no es todo, lo presumió en otra revista, la cual le dio la exclusiva para aclarar que ni se ha casado, ni siquiera está embarazada, pero que sí se siente muy enamorada y feliz con el momento que está viviendo, y en las fotos, Amix. Del tatuaje, ahí está. Mira, sale así, a propósito, casi, casi, como cuando se hace un tatuaje, uno, por primera vez en la vida, y en todo pose así con el tatuaje. Por si las dudas, me lo hago de jena, para que no pase así. No me lo voy a hacer permanente, no voy a hacerla de malas. Está muy feo, la neta. No voy a hacerla de malas, pero bueno, es lo que está en tendencia ahora. Ay, no, hija, ya basta.